Emprender no es fácil y hacerlo con temprana edad lo es menos. Por eso a Gelo Yola han querido hacer balance del impacto de las empresas de esta Asociación de Jóvenes Empresarios en la provincia de Córdoba. Para nosotros mide dos cosas. Por un lado, mide cuál es el impacto de la asociación, de todo el trabajo que genera, el tema de asesoramiento de empresas, todo el negocio que genera entre ellas, todo el negocio que propicia el fomento de la vocación empresarial, es que todo eso, de una forma indirecta, genera empleo, genera economía y eso yo creo que es bueno. Y por otra parte, para nosotros era fundamental lo que generan las empresas asociadas de AGE. Y es que las cifras de AGE han sorprendido en los resultados de este informe que ha contado con la ayuda y financiación de Caja Sur. El comercio es el sector donde más se genera desde AGE, con unas 200 empresas asociadas cuya actividad genera casi 4.000 puestos de trabajo. Para eso, perdón, para eso tenemos por un lado que todas las empresas socias, y ahora desglosaré, tienen una actividad para el año 17 de 131,7 millones de euros y eso hay que añadirle esa doble actividad. Es decir, los 60.000 euros, que es el presupuesto de la asociación, más los 380.000, que es una estimación que hemos hecho, de la actividad que ellos generan a niveles de asesoramiento que ahora computaré. Eso genera, a nivel de efecto directo, 132.100.000 euros, sería el volumen de la actividad directa que generan los jóvenes empresarios y su empresa. De esta manera, si AGE no existiera, se perderían 352.700 millones del PIB de Córdoba por las relaciones con otras empresas que no forman parte de la asociación. Los resultados han revelado que AGE es capaz de recortar la pobreza de Córdoba un cuarto de punto respecto a la pobreza total de Córdoba. Y según el presidente de AGE, este estudio es necesario porque en economía todo lo que no son cuentas, son cuentos. ¿Vale? Gracias. Vale.